Hay varios países donde puede sonar medio estrafalario que alguien se retire de una campaña electoral porque piensa que eventualmente pueden atentar contra su vida, pero hay otros países que tienen una historia bastante grande de situaciones efectivamente de ese tipo y donde las amenazas no son tan baladís, tan ligeras, no solamente en América del Sur, ni hablar en Estados Unidos y en algunos otros países y otros continentes. Algo similar es lo que está pasando con el candidato colombiano Gustavo Petro y él ha dicho que va a suspender su campaña porque tiene información que podría significar atentados contra su vida. Raúl Sor nos cuenta de todo esto, Raúl. Hola, Fernando. Sí. Momento de mucha tensión política en Colombia, donde hay una situación social ya bastante crispada, pero ahora se viene a sumar una amenaza de muerte, según lo dado a conocer el candidato Petro, Gustavo Petro, que va punteando en las encuestas con bastante ventaja. Está sobre los 40 puntos, 44 puntos según algunas encuestas y su más cercano perseguidor están 26, pero claro, hay balotaje y se da por descontado que no va a poder ganar en la primera vuelta. Nunca se sabe, pero a finales de este mes, el 28 de mayo, vamos a tener la primera vuelta y si no obtiene los votos suficientes, tendrán que ir a una segunda vuelta y la mayoría, como te decía, piensa que van a pasar a una segunda vuelta. Pero hoy día Petro hizo la denuncia que de fuentes policiales o de elementos policiales, no la policía como tal, le hicieron saber de que había una amenaza de muerte en contra suya proveniente de un grupo paramilitar, narcotraficante, bueno, el paramilitarismo y el narcotráfico están muy mezclados en Colombia, llamado La Cordillera. Y a él le correspondía ir a una serie de reuniones preelectorales en lo que llaman el eje cafetalero en Colombia, en el centro del país, y debido a esta amenaza ha tenido que, ha postergado este viaje y ha, como tú lo señalaste, suspendió sus actividades por lo menos en esa región. Ahora, como tú también dijiste, las amenazas de muerte en Colombia se toman en serio. La policía a nivel nacional desmintió que ellos tuvieran conocimiento de esta amenaza, también lo hicieron otros servicios de inteligencia en el país, sin embargo, bueno, Petro lo ha tomado muy, muy en serio y con razón, porque ya hay asesinatos históricos muy importantes, el de Luis Carlos Galán, en 1989, este candidato liberal que fue asesinado y, bueno, él tenía las mejores posibilidades de triunfar. Y también tenemos el caso de Jorge Eliser Gaitán, el famoso bogotazo, en 1948, en que este candidato liberal, en aquel entonces, era tremendamente popular, tenía, se presume, la elección en el bolsillo cuando fue asesinado en la calle y, justamente, esto coincidió con que Che Guevara estaba pasando por Bogotá y vio la tremenda explosión social, pero una explosión brutal, en la cual fue incendiada una parte importante del centro histórico de Bogotá, quizás la parte más bonita del centro de Bogotá, quienes la visiten ahora, está muy reducida porque, justamente, en su ira, en la cólera, las muchedumbres que salieron a protestar por la muerte o en solidaridad con Gaitán, bueno, quemaron parte de la ciudad. Por lo tanto, hay antecedentes muy profundos de lo que ha pasado con candidatos que tienen una gran popularidad y, en este caso, bueno, sería el primer candidato de izquierda, el primero, Petro, que podría ganar las elecciones. No las ha ganado todavía, pero tiene buenas chances de ganarla o de competir muy mano a mano por la victoria. Y, en la derecha, hay un claro malestar, hay mucha inquietud, qué es lo que va a hacer Petro, cuáles son sus planes. Ha habido una serie de polémicas y, también, el ejército, por la voz de su comandante en jefe, el general Zapateiro, ha hecho declaraciones que están completamente reñidas con un orden democrático, con amenazas veladas a Petro, de manera que la tensión no puede ser más alta. Hay temores, digamos, rumores, de que podría haber un golpe de Estado. Es improbable que los militares intervengan en forma directa, pero el hecho de que su comandante en jefe haya hecho declaraciones tan fuera de orma, tan fuera de lo habitual, es ciertamente preocupante para el futuro político de Colombia. Sí. Esto de, por ejemplo, atentar contra candidatos o contra personas que ya han ganado las elecciones es algo que uno lo ve en libros de historia asociados a determinados países que, de alguna manera, con la excepción de Estados Unidos, que, creo yo, es el único país donde han asesinado a tres presidentes en ejercicio y han atentado contra casi la totalidad del resto, en algún momento dado. Pero, fuera del caso de Estados Unidos, en América Latina no es una cosa demasiado... Es mucho más común el golpe de Estado que el asesinato del líder, digamos. Y eso lo hemos visto en los libros de historia ya hace tiempo. Pero esto de que se empiece a, de alguna manera, generar una... Suponiendo que todo lo que está diciendo el candidato es correcto, una disposición particular con nombre y apellido, recuerda también algunos episodios de... ¿Te acuerdas tú, en México, también asesinaron a dos o tres candidatos mientras estaban en campaña? Esto no es una cosa muy inédita, por eso es que probablemente hay que tomarla en serio en cualquier lugar que ocurra. Tienes toda la razón. Y especialmente yo diría que tomarla muy en serio en Colombia, donde hay una... Ha habido, como señalábamos, una serie de asesinatos y yo mencioné solo dos. Hay muchos otros de distinguidos políticos que no necesariamente eran candidatos a la presidencia, pero que han sido removidos de la escena política a través de asesinatos. De manera que en Colombia sí se toma esto muy en serio. Hay grupos delincuenciales muy poderosos, es el caso, por supuesto, de los distintos carteles de narcotraficantes, pero también los grupos paramilitares. Y muchas veces narcotraficantes y paramilitares están bastante implicados unos con otros. De manera que esto, sin duda, Petro se lo tiene que estar tomando muy en serio. Y lo que uno se pregunta, ¿qué efecto puede tener esto sobre el electorado? Va a tener un efecto de amedrentamiento. La gente va a decir, bueno, quizás votemos por otro candidato más centrista, que no traiga estas consecuencias, porque Colombia tiene una historia, además, no solamente de asesinatos, sino que ha desembocado en varias oportunidades en su historia en guerras civiles. Y la situación en Colombia, desde el punto de vista social, como muchos países, no solo en Colombia, en América Latina, está muy crispado. Colombia ha pasado por una serie de paros, de movilizaciones masivas, tan masivas como las que vivimos en Chile. Hay un malestar muy grande y hay situaciones sociales que tienen un alto nivel de explosividad. De manera que, por eso también, los sectores tradicionales, conservadores, están nerviosos. Y la forma histórica en que han resuelto los alzamientos y las protestas, ha sido con mucha violencia, con un ejército, que tiene una tradición de represión directa a través de la lucha contra la guerrilla, pero muchas veces la guerrilla estaba en regiones donde había movilización campesina y no siempre se distinguía muy claramente entre la represión a los movimientos campesinos y a los movimientos... De hecho, a veces era difícil distinguir uno de otro. De manera que es una situación particularmente complicada en Colombia. Sí, voy a hacer una rectificación porque dije que en Estados Unidos habían habido tres presidentes asesinados. No, fueron cuatro. Abraham Lincoln, William Garfield, McKinley y John Kennedy. Todos durante su ejercicio. Por lo tanto, ya hay una literatura, fíjate, bien amplia en torno al asesinato de primeras magistraturas, de presidentes alrededor del mundo. Hay muchos libros al respecto y en el caso de América Latina, a veces la remoción de la autoridad, la máxima autoridad, era mucho, incluso hasta más benigna a veces que el asesinato, pero también ha habido asesinatos, sobre todo en México, ha pasado con candidatos presidenciales. ¿Te acuerdas tú, no? Colosio, creo que fue él. Sí, claro. Sí, bueno, ha pasado, por cierto, en varios países en América Latina, pero quizás yo creo que el caso más emblemático sigue siendo Colombia, donde se han frustrado movimientos sociales que claramente iba, como en el caso de Gaitán, tenían todos los visos de vencer y mediante el asesinato esto derivó finalmente en una guerra civil y los liberales que fueron los que perdieron, digamos, al que pertenecía Gaitán, muchos de ellos se fueron, como se dice en Colombia, al monte. Y esto fue el inicio de una guerra civil que duró bastante tiempo y ese es el origen, además, de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla, que estaba vinculada con el Partido Comunista colombiano y que perduró a lo largo de medio siglo y que hasta hace muy poco estuvo combatiendo hasta que decidieron ir a un proceso de paz y ahora están en proceso de disolución que ya han dejado las armas y están en proceso de reintegración. Pero estas cosas, estos hombros, esta brasa, con un poco de viento se vuelven a encender y eso es un tema de preocupación para Colombia. Eso es lo preocupante. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa en Colombia. Gracias, Raúl, y nos encontramos mañana. Que te vaya bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos. con el...